El tema del cual nos ocuparemos el día de hoy tiene que ver con la coexistencia de tres tipos principales de pensamiento en el mundo actual, en la sociedad. Podemos tomar dos puntos de referencia, uno histórico y el otro lógico o metodológico. La primera forma que destacaremos de pensamiento que configura el mundo actual es el pensar o el raciocinio. El pensar tiene su origen en la historia reciente de la humanidad, de la humanidad occidental, en la obra del filósofo francés René Descartes. El yo pienso inaugura una forma de existencia que tiene su base en el ejercicio libre, en el ejercicio soberano de la razón. Pensar, razonar, raciocinar es, podemos decir, históricamente, la primera de las formas que van a terminar confluyendo en el mundo de hoy. Pensar no tiene reglas, no tiene un método determinado, pero tiene un proceso muy interesante que es la búsqueda de lo que podríamos denominar en general como verdad o, digamos, certeza. La segunda forma de pensamiento, históricamente hablando, es el cálculo, cálculo infinitesimal que se articula en el cálculo integral y el cálculo diferencial desarrollado por dos figuras importantes, Newton y Leibniz. El cálculo es un tipo de pensamiento que se caracteriza, son dos maneras básicas de decirlo, porque hay una búsqueda de maximización en el proceso del pensamiento, de suerte que se busca de la manera más precisa, más exacta posible alcanzar un objetivo. El cálculo es desarrollado originalmente como el lenguaje que quiere expresar lo que en ese momento se estaba viendo, que era el movimiento. De suerte que para expresar lo que se ve, que es el movimiento, se desarrolla un nuevo lenguaje, un nuevo tipo de pensamiento que jamás había existido en la historia de la humanidad. Digamos, entre paréntesis, que nunca, por ejemplo, los griegos o de ahí en adelante, jamás vieron el movimiento y la razón es que no tenían el aparato matemático para explicar el movimiento. Cerramos el paréntesis. La tercera forma de pensamiento es la estadística. Si bien es posible trazar algunos referentes anteriores, como Cauchy, por ejemplo, o Beis, la estadística, que significa literalmente la ciencia del Estado, la ciencia que el Estado desarrolla y necesita, es desarrollada en su concepción propiamente por un pensador alemán que se llama Grünewald. Podemos decir que el cálculo y la estadística se implican recíprocamente y marcan una diferencia muy fuerte con respecto al ejercicio libre del pensar. Digamos que va a encontrar básicamente dos grandes referentes que serían en un texto muy puntual, Kant, y posteriormente, en el siglo XX, Heidegger. Entonces decimos que se configuran dos formas de pensamiento históricamente, pero que hoy definen el mundo actual. El pensar y el cálculo, el calcular. Podríamos decir, y no estamos exagerando, que en el sentido cotidiano de la palabra, pero eso tiene mucho sentido también en términos matemáticos, es que calcular, aquellos que calculan, significa aquellos que no dan puntada sin dedal. Es decir, que buscan un objetivo específico, un logro, justamente decíamos, una maximización en el ejercicio del pensar. La forma de pensamiento que define el mundo moderno y particularmente el mundo actual es la programación, los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación nacen en el contexto de la computación, en el desarrollo de los computadores, pero de manera puntual, hacia los años 70, cuando ya no solamente se trabaja con métodos numéricos, sino con el desarrollo de lenguajes de programación, propiamente dicho, con el desarrollo de código, se empieza a pensar el mundo en términos de programas, de programación. Inicialmente esos programas son cerrados, esos programas son maximalistas y es un rasgo en común con el cálculo porque buscan un objetivo claro y bien determinado. El desarrollo del computador y de la computadora introducen un nuevo modo de pensar e incluso nuevos lenguajes en la sociedad que nunca habían sido considerados antes. El cálculo sí es un rasgo muy nuevo en la historia del pensamiento humano, pero definitivamente el más reciente y que marca por completo la historia actual es el desarrollo de programación o de programas. Pensar significa programar. Desde el más elemental, que podría ser un cuadro Excel, el conocimiento Excel, hasta lenguajes de programación mucho más sofisticados. Digamos, con la computación de hoy, con lo que técnicamente es Java, el lenguaje con el que trabajamos con el computador tuyo y mío, que técnicamente se denominan lenguajes de programación independientes. Recapitulemos. El mundo de hoy, independientemente de los intereses que cada quien pueda tener, es la mixtura compleja entre tres formas de pensamiento. Cuatro, en realidad. Esas tres formas de pensamiento son el ejercicio del pensar, que es cada vez más escaso, el cálculo que se expresa en todas las ingenierías, en campos muy estratégicos, como la economía, la administración, las finanzas, la política, la estadística, estrechamente relacionada, con particularmente el cálculo. Y la programación, pensar, calcular, programar, configuran los lenguajes y los modos de entender y los modos de explicar el mundo en el sentido más amplio de la palabra hoy en día. La importancia de la computación hace que estos tres elementos vayan siendo cobijados por la importancia por la importancia de los datos y entonces se programa a partir de datos y un dato es una letra, una cifra, un número, un gesto, un nombre, una palabra, un movimiento, lo que quiera que sea, es un dato. Cada vez más es importante la programación, cada vez es más importante el peso de la estadística y el cálculo y sociológica, política, educativa, culturalmente, cada vez es menor el ejercicio del pensar. Pensar, calcular, programar, la complejidad del mundo de hoy. A ustedes por su atención muchas gracias, buenos días, buenas noches.